Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en Gibbs Girls Hogar. En esta ocasión les traigo una reseña de este libro específico de stickers que están hechos y pensados para utilizarse en agendas. Se los había mostrado ya por redes sociales, me preguntaron mucho sobre él, así que pensé hacerles este video rápido para que pudieran observar qué es lo que trae cada una de las páginas de stickers. Todos, como se los decía, están pensados para utilizarse en una agenda. Cualquier cosa que vayas a planificar, que te vayas a poner un espacio, por ejemplo, este es como de self-care, de relax, relájate, métete a la tina, desenchúfate un poquito de las cosas y así cada una de las páginas tiene un diseño específico para cosas que puedes utilizar en tu agenda. Esta se llama So Many Planners Stickers y dice que trae 2,600 stickers para decorar, organizar y obviamente hacer más bonita tu agenda. Aquí vamos a poder como organizar cualquier evento de fiesta, por ejemplo, estos son de feliz cumpleaños. Son stickers pequeños y vas a poder utilizarlos. Yo creo que pues más de un evento en tu agenda fácilmente te alcanzan para toda la agenda del año. Yo creo que incluso nos pueden sobrar para utilizarse después, depende qué tanto uses y qué tanto decores. Ya sea tu bullet journal, tu agenda o cualquier cosa física, puede ser que utilices algún cuaderno de notas y que lo quieras decorar. Bueno, pues creo que este cuadernito te va a ser muy útil. En la caja de descripción te voy a dejar un link del producto en Amazon para que puedas ir a él. Yo ahí fue en donde lo encontré y de esta misma marca y de esta misma línea tienen otros libros de stickers. Este es el único de ellos que está enfocado pues a todo lo que es el tema de planners, cualquier cosa que podrías organizar y planificar. Por ejemplo, aquí estamos viendo como la ida a la estética. El que sigue es de la ida a cosas del doctor. Si tienes una cita con doctor, te da como distintos diseños y trae también distintas frases relacionadas con este tema. El que sigue es con cosas de dinero. Entonces, si vas a recibir dinero, si tienes algún pago programado, te pueden servir. El que sigue, como puedes ver también. Pero creo que este, por lo que trae los stickers y el cochinito va más enfocado a lo que sería el ahorro. Están muy lindos. Son de muy buen tamaño. Tienen un fondo blanco. Hay algunos stickers que vienen con un fondo transparente, pero este no. Y el libro viene como de buena calidad. No es fácil que se te maltraten los stickers y yo ya intenté zafar stickers para despegarlos. No se te rompen, no se te deshacen. Vienen muy lindos y la verdad es que todos los temas creo que son cosas que podemos utilizar fácilmente y pues me encantan. La verdad es que el diseño de los stickers a mí se me hace muy lindo. Tienen varios para el trabajo, para que organizes distintas actividades, para que las marques y justo para que tu agenda se vea un poco más divertida. Esa página que acaba de pasar de los de los marcatextos a mí me encantó. Una para ejercicio. Esta también sería como para irte al gimnasio. Cosas relacionadas con ejercicio porque trae botellitas y como maletitas que también te puedes llevar. La que sigue está relacionada con alimentos. Vienen stickers con el nombre de dinner, lunch. Vienen en inglés los textos. Eso sí hay que recalcar. Y justo los stickers y las páginas que vienen son relacionados con comida. Entonces si tienes una cita de desayuno, de comida con alguien que en este momento yo sé que está un poco complicado por la cuarentena. Bueno, te lo puedes ir poniendo. Si tienes una junta, aquí te vas poniendo cualquiera de estos. El que sigue podría ser muy bueno para que podamos hacer nuestra lista de compras. Por ejemplo, a la semana ya ven que hemos estado platicando acerca de planificar los menús, organizar. Estos son calendarios y abajo vienen circulitos que dicen plan. El que sigue para nuestro plan de vuelo y organización de Fly Lady está buenísimo porque son productos de limpieza. El que sigue también, aunque viene un poco más especial para la parte de la lavandería, lavar ropa, etcétera. Hacer tareas, actividades manuales y el que viene son como distintas burbujitas que traen frases. Entonces tú puedes encontrar qué frase le quieres poner a la actividad o la cosa que estás poniendo en tu planificador o en tu agenda. Igual aquí vienen más. Este ya es como más digamos random. Puedes ir haciendo distintas cosas que te alegren el día. No es específico de un tema de organización. Viene como el mejor día, ponle este color a tu momento, un mal día. Todos estos son enfocados a un bad day y aún así están lindos para hacer un bad day. Igual aquí es como chocolate. Esto yo lo ubico mucho como para el PMS y situaciones así me gustaría. El clima o también cuando tienes un día como que no te encantó creo que podría servirnos. Estos ya vienen mucho por temporadas y estos stickers de temporadas me gustan porque vean la decoración. Viene un poquito como de otoño. Te pueden servir porque hay varios. Está mezcladito. Estos son puros arcoíris con distintos diseños. Se repiten entre la misma hoja. También están muy lindos. Estos no tienen ningún texto. Estas cajitas con cuadritos son muy útiles y estoy segura que ya las has visto. Si tú llevas un bullet journal, bueno aquí puedes llevar como el tracker de hábitos, el tracker de actividades que necesitas. Si tomaste agua suficiente, si hiciste alguna actividad en específico. Estos que vienen también son como para hacer un tracker pero este en especial son gotitas de agua que tú puedes rellenar pintando porque justo se trata de que tanta agua tomaste durante el día. Ahora tenemos flechas. Después seguimos con estos otros stickers que son para eventos que son cancelados o que fueron cancelados. Tenemos estrellas que a quien no le gustan las estrellas. Al menos a mí me encantan y nunca sobran estrellas en mi agenda. Estos de caritas que también se me hicieron muy lindos. Sencillos, coloridos pero muy lindos. Y ahora tenemos como el J de cosas de festejo o algo que te gustó. Viene el mismo diseño pero en distintos colores. Y esta parte creo que no se alcanza a percibir muy bien en el vídeo pero bueno son corazones que están marcados en cada una de las franjas con distintas texturas y colores. Son corazones en lo que viene casi en toda la página y en la esquina tenemos triangulitos que puedes poner para marcar. Y esta que les muestro ahora son puros rectángulos que igual te pueden ir marcando, te pueden ir sirviendo más bien para marcar distintas cosas. Espero que te haya sido de mucha utilidad y nos vemos próximamente. Cuídate. Bye bye. Chau.